Bueno, estamos en vivo gente, ¿cómo les va? 11 minutos pasaron de las 13 horas en todo el territorio de la República Argentina Si es que ustedes nos están mirando en directo Por supuesto, hay mucha gente que lo verá en diferido Porque tal como anunciamos y tal como dijo Macri, lo prometido, es deuda Y están presentes en el estudio Juan Grabois y Paula Valmedina Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, por acá ¿Todo bien? Bien, muy bien Entiendo que es la primera nota que dan juntos, ¿no? Creo que sí Sí, sí Bien, última semana de campaña, ya quedan los últimos 5, 4 días ¿Cómo la vienen llevando? ¿Cómo fue el recorrido hasta acá? ¿Qué esperan de los próximos días? Hablo yo primera Bueno, impresionante, muy contentos, obvio Sentimos mucho entusiasmo Yo trato de usar el método sociológico para ver si me ayuda a salir del microclima Y creo que hay entusiasmo genuino por todas partes, la verdad Así que nada, cansada, pero contenta ¿A vos qué te llevó, Paula, a tomar la decisión de... Juan ¿Puedo hacer una...? Una salvedad Sí, pueden poner la cámara allá Ahí como un ovni No, es el termo que se croma Ah El termo cromado Bien El termo cromado Kicillof se volvió loco con lo mismo Es como algo que llama la atención de los candidatos Podemos cambiar de termo si hace falta Acá termos sobran Termos sobran, realmente Me parece extraordinario No, te preguntaba por ese cierre de listas Por ese 24 de junio Que lo hemos pasado juntos con Juan No sé si vos el 23 estabas pensando que podía llegar a suceder Que ibas a recibir un llamado para integrar una lista ¿Cómo fue eso? Yo el 23 estaba pensando en acompañar al día siguiente A la mañana muy temprano a Tigre A mi hijo a jugar al voley Sí Y ahí estaba cuando conversamos sobre esto Aunque yo estaba siempre muy cerca de la experiencia Digamos, de organización de Juan De los programas de buen gobierno Muchos años antes Del plan de desarrollo humano integral Bueno, todas las etapas que tuvieron que ver con la elaboración De la planificación de un programa de gobierno Que quería retomar, viste Esto del espíritu de los planes quinquenales de Perón Y bueno, y en ese marco Juan insistía en eso En que participara de ese laburo O sea que tenía toda una experiencia Y después toda una experiencia Desde la sociología de registro De espacios de trabajo de la economía popular Muchos De cartoneros De espacios sociocomunitarios De los más diversos De casas para Compañeras que se estaban recuperando adicciones Como vientos de libertad O sea, muchas, muchas de esas experiencias Las venía registrando Y nada Algo también de mi corazón estaba ahí En eso que había conocido Claro Y vos, Juan ¿Cómo lo estás llevando? Che, tu primera experiencia como candidato Ni más ni menos que siendo candidato A presidente De una de las dos fuerzas políticas Que se están disputando el rumbo de la patria Mejor de lo que esperaba Bien Te regalan cosas La gente te trata bien Te dice Organizar Una cooperativa Militar en un barrio Con los conflictos cotidianos Es mucho más difícil Mucho más difícil Creo que le vendría bien A la dirigencia política A ponerse dos días por semana Para eso Porque Ahí hay que organizar La escasez Y esto tiene que ver Con transmitir ideas Que es lindo Es como Tenés un micrófono Para 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 Plantear tus propuestas Tus ideas Para visibilizar las cosas Que De manera colectiva Se fueron elaborando Paula ayuda mucho En la conceptualización Y darle Solidez a lo inestable Para utilizar La metáfora De Gelatina Y Así que la vengo Llevando bien Salvo por un atentado Kirchnerista Que recibí en Santa Cruz Que me recontra Cagué de frío Entonces vine Resfriado De saludar De hablar Con Con Alicia Kirchner Y Estos últimos días Estuve medio Pero Engripado Digamos Engripado Como tanta gente Vos mencionás a Alicia Y me parece También interesante Preguntarte Porque La campaña Después del cierre de listas Arrancó de un modo Medio particular Que había paso Pero que no se mencionaba Que todo el mundo Hablaba de candidato De unidad Medio que se negaba Una discusión Que claramente Estaba abierta Y a medida que fueron Pasando las semanas Bueno Se juntaron con la CGT Se juntaron con Axel Con Anabel Fernández Agasti Con Mayra No me acuerdo Si con The Bandi En 3 de febrero Bueno Como que se abrió Un poco Esa discusión Primero preguntarles A qué se debe Que arrancó de esa forma Y que se fue Mutando a lo largo De las semanas Y segundo Si pudieron Plantear las discusiones Con estos espacios Con estos sectores Dentro del peronismo Dale Dale vos No, no O sea No voy a Pasó un poco Lo que vos decís Después La explicación De por qué Francamente A esta altura Del partido No me importa Hay un debate Pendiente En el movimiento Nacional Popular Latinoamericanista Democrático Feminista Y con todos Los adjetivos Que uno le quiera sumar Que es Para utilizar La frase del indio Que me viene Mucho a la mente En estos días Dejar de comprar Perlas truchas Sin chistar Es difícil Porque es medio Otra lengua Perlas truchas Sin chistar Esa canción Hay que ponerla Pónganla con la letra Después Porque refleja Este momento histórico Queso ruso Queso ruso Exactamente Refleja este momento Histórico Pero Bueno Me perdí un poco Lo que te estaba diciendo Así fue cambiando La verdad Que se yo Ayer Estuvimos Con Alac Estuve yo En la cárcel de Olmos Donde se hacen Ascunitas Que es una causa Que Ni bien Entró el macrismo Lo empezaron a perseguir A Kreplak Por eso Y Eso muestra un poco La tónica De la crueldad De lo que enfrentamos Como coalición Es decir Cuál es la línea Que delimita Nuestro campo Del campo rival Y básicamente Es una coalición Antifascista O sea Del otro lado Hay formas Neofascistas De acción Y discurso político El que más o menos La iba piloteando Por la ancha avenida Del centro Que era la reta Al elegir a Gerardo Morales El microtirano De Jujuy Como compañero de fórmula Se fue al neofascismo Entonces Yendo a la cárcel A Olmos A ver como los internos Estaban haciendo Del cuinta Bueno Con Alak Que es un tipo Que tiene mucha historia El peronismo El kirchnerismo Julio Alak Que fue intendente Dos veces de La Plata Y ahora está buscando Nuevamente Un nuevo mandato Y que es el ministro De justicia de Axel Es el ministro de justicia de Axel Claro Por eso estaba ahí Porque Impulsó con un compañero nuestro Que se vuelvan a Hacer las cunitas Cunita bonaerense Que es mucho más masivo Que el cunita nacional Que quedó así Son cuatro productos Y lo hacen El 70% De los internos De las cárceles Y el 30% De los liberados En los polos textiles Que fuimos armando nosotros Y que son todas cosas Y experiencias Que Paula Desde la sociología Desde la ciencia Conceptualizó De manera muy adecuada Y que es el corazón Un poco de la propuesta Argentina humana Que es frenar La cultura del descarte Es decir Con enfrentar al fascismo Es condición necesaria Pero no suficiente Hay que avanzar Hacia una actualización Teórica y doctrinaria Del movimiento nacional Ese es un debate Que vamos a tener que dar Con independencia De los resultados electorales Sobre recambio generacional En los términos Más profundo del término Que no es únicamente Una cuestión etaria Es una cuestión De modelo mental Bueno Hay un debate Como Moreno Podríamos pensar Porque Moreno Plantea esto Soy el único Que sostiene La doctrina de Perón Y vos estás mencionando Hacer una actualización Doctrinaria ¿En qué consistiría? Es que básicamente El concepto De actualización teórica Y doctrinaria Es un concepto Profundamente peronista La idea De que la doctrina De Perón Es inmutable Es básicamente Una idea No peronista No tiene nada Que ver Con el pensamiento De Perón Lo estático Existe algo dinámico Existe un contexto Interracional Que cambió Existe un nuevo Mundo del trabajo Después Bueno Garpa En algún sector Jugarla De Peronista Tachín Tachín La verdad No voy a hablar De mi amigo Moreno Hay algo muy lindo Que dice Cook Que es El pasado es raíz Y no programa Y bueno Y en ese punto El peronismo Si son nuestras raíces Y el primer peronismo El peronismo Más de pueblo Y el peronismo Remetedor Como de transformación Sin duda Es como una gran fuente De inspiración Y de fuerza Pero El programa Tiene que ver Con el siglo XXI Por eso hablamos De los planes Quinquenales Del siglo XXI Claro Se habló mucho Previo Al cierre de listas De el programa Que Se habló mucho Lo decía Cristina El programa Que vuelva a enamorar De la campaña De Unión por la Patria El programa Pasó como A un segundo lado No era como La discusión principal Es de estrategia Electoral De alquimia electoral Ustedes tienen un programa Que lo viene impulsando Incluso previo Al cierre de listas Y estamos en un momento De desequilibrio económico Más decía Que había que tener Un candidato único Para que no haya Para que haya estabilidad Estamos en el medio De una corrida Hace ya Dos semanas En términos económicos ¿En qué se basa El programa De Argentina Humana? Bueno Podemos hablar Un poquito Cada uno Primero ¿Qué es la economía? Vamos a ir a Sus raíces Filológicas La etimología Eco es la casa No mía Son las reglas Es la administración La regla de la casa Por eso Bien peronista Esa es la frase De que cualquier Almacenero Cualquier ama de casa Puede ser un gran Ministro de Economía Y Jaburetche Lo complementaba Diciendo que Si no lo entendés Con las operaciones Básicas de suma Resta Multiplicación Y divisiones Que te están cagando Entonces Para administrar una casa ¿Qué es lo que Está en el centro? ¿Qué es lo que está En el centro En una casa? Lo más importante De la casa Vamos a hacer un ejercicio La familia La familia El ser humano Por ahí el gato El perro Pero no está El caño Entonces Nuestro planteo Económico Es nuestro planteo Político Es el ser humano Y la naturaleza En el centro Y no Que la medida De todas las cosas Parafraseando Protágoras Mirá que filosófico Que me Es que Te estoy tratando De competir ¿Por qué no? Vengo de verlo A Zamora En Tigre Que está estudiando Filosofía Y lo cargan Porque estudia Filosofía A mí la verdad Que me parece Feo le están jugando Una cosa Espantosa Si querés Hablamos un ratito De eso Espantoso Pero aparte Que le están jugando Feo Lo cargan O sea Una chicana No está gobernando Está estudiando Filosofía Miren Señores políticos No hay nada Mejor que puedan hacer Que estudiar Filosofía Y psicología Se los recomiendo Por ahí Paula les habla De la sociología Pero creo que Hay que ir más Atrás todavía Entonces Protágoras decía El hombre Es la medida De todas las cosas Si la guita Si la guita Es la medida De todas las cosas Nos va a ir mal Nos va a ir mal Nos está yendo mal Con un pensamiento Monetarista Viste que todo Se monetiza Hasta es un verbo Que se utiliza Para el laburo Que hacen ustedes Se monetizan Los videos Se monetiza todo Los votos Que se yo Los apoyos Políticos Y nosotros Luchamos contra esa cultura Que es la cultura De la guita Que tiene su filón Neoperonista Barreta Que es Que el peronismo Es consumo 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 Esa también Es una desviación De los que te dicen Ah yo soy peronista En serio Tipo A mi no me vengas Con la economía popular Con esa cosa de hippie Consumo No Realmente No leyeron a Perón No leyeron a Perón Que decía Tenía una propaganda En la época Que había un problema Con la carne Que decía Hay que Era un tipo Que tenía en un tenedor Una vaca pinchada Y la ponía así Porque en la época de Perón No sé Se multiplicó por 10 El consumo de carne Entonces decía Hay que comer para vivir No vivir para comer ¿Cuál era el mensaje Que había detrás de eso? Que es un mensaje Que se reitera En la doctrina Y sobre todo En la filosofía Que es la base Doctrinaria Y que es el humanismo Básicamente El objetivo Del proyecto político Es la felicidad Del pueblo Y la grandeza De la nación Y eso no se me venguita Entonces Primero entender Qué es la economía Qué es la administración De la casa común Segundo entender Qué está en el centro De la economía Y después si querés Vamos a las cosas prácticas Que por lo menos Hay tres aspectos Que son absolutamente centrales Para poner en marcha La economía Para dar vuelta A esta situación Para estabilizar De una manera justa Porque esta idea De la estabilización Y la estabilidad Como una idea Del campo nacional Y popular A mí me asusta un poco Los planes de estabilización Están asociados Fundamentalmente Al pensamiento neoliberal Y al fondo Estabilización Cuando se habla de estabilización Es ajuste Y devaluación Eso fue históricamente La devaluación Y alguna que otra privatización Entonces Y aparte Estabilizar En que en 60% De niños pobres Yo no quiero estabilizar nada En ese sentido No quiero estabilizar nada Pero Para salir de algunos problemas De la macro Hay tres cosas Que para mí Son fundamentales Cuatro Vamos a decir La primera Es el cambio De denominación De la moneda El peso Lo vengo diciendo Hace tiempo Está muerto Como moneda Fue destruido Fundamentalmente En la época de Macri Y No cumple ninguna De las funciones Típicas De una moneda No es reserva de valor Bueno, en fin No sirve ni siquiera Para el intercambio De algunos productos Tenemos 58 Tipos de cambio Distintos Entonces Cualquier piba Que hace diseño gráfico Y lo exporta A España Tiene que cobrar Una cuenta Clandestinamente En Irlanda Y que se lo traiga La prima Metida en la bombacha O sea Es una cosa Que solamente Le sirve a los especuladores Y nosotros Planeamos que hay que Cambiar la denominación De la moneda Y hay que ir A una unificación Monetaria Con el resto De los países De Latinoamérica Empezando por Brasil Entonces No, no se puede ¿Qué no se va a poder? Siempre que te dicen No se puede Que te expliquen bien Por qué no se puede Porque si no De nuevo Te están mintiendo Lo segundo No perdemos ahí Soberanía La Argentina Nunca va a ser Soberana Si no está Enmarcada En la patria Grande Hay que entender La historia De la soberanía Y la pérdida De la soberanía Nacional La pérdida De la soberanía Empieza El día En que Se empieza A balcanizar Todo el espacio Territorial Que constituye La patria Grande Eso es lo que Destruyó nuestra Soberanía Y nos quitó La posibilidad Estratégica De ser una potencia Bioceánica ¿Qué significa Balcanizar? Balcanizar Es como hicieron En la ex Yugoslavia Que se pararon En 30 estados Lo que debía ser uno Digamos Y además En la historia Del pensamiento Sobre todo En el pensamiento De Abelardo Ramos Que es Digamos De la izquierda Peronista De la izquierda Nacional Pero en el pensamiento De Perón De Bolívar De los grandes Patriotas latinoamericanos De Chávez La patria grande Es un elemento Geopolítico fundamental Es decir Si no hay unidad Latinoamericana No hay posibilidad Por ejemplo De armar La famosa OPEP del litio Y de poder Industrializar En origen Nuestros productos Y tener una Política Sustentable Y vamos a decir Continental Plurinacional Y cuando digo Continental Me refiero De México Para abajo Entonces No creo Que perdamos Soberanía Creo que Ganamos Integración Y que La soberanía No es Un nacionalismo Provinciano Que no puede Haber Más allá De las fronteras Ficticias Que nos puso El imperialismo Británico Bueno ¿Está bien? Yo entendí Bien Bien Bueno Para que me faltan Dos medidas más Sí, dale Cancelar el acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional No se puede Porque viene de evaluación Y de nuevo Primero A ver Entendamos Donde estamos Cancelar ¿Cancelar es no pagar No pagar Cancelar es cancelar Este acuerdo Este acuerdo Es muy malo El último memo Del staff Del Fondo Monetario Internacional Dice Literalmente Reducción de la masa Aumento de tarifas Aumento de tarifas ¿Por qué? Porque consideras que no te queda otra Salí Decirle al pueblo Que es el órgano superior Que ahora No se reunió Porque está de vacaciones Sí, se tomaron vacaciones ¿Vos pensás que un país Que se respeta a sí mismo Le dicen eso? Se tomaron de vacaciones Bueno, entonces Justo se tomaron de vacaciones Las PASO Y después de las PASO Van a ver si deciden Poner los dólares Perdón, esto no es un chiste De verdad que el fondo Se tomó creo que Dos o tres semanas De vacaciones Sí, no es un chiste Están en verano ellos Es su enero Es su enero Ya habían reservado la carpa No es un chiste Es una humillación Es una humillación nacional La respuesta no puede ser esa Entonces Y mira si los gobernadores Se juntan y dicen Che, me parece que Los intereses geopolíticos De los países de la OTAN Indican que hay que Destruir a la Argentina Y no poner la guita Entonces, bueno No va a ser la primera En esa historia que sucede Entonces Cancelar Implica cancelar Este programa Este acuerdo Y negociar en los términos Fundamentalmente Que planteó Cristina Desde Cuba Antes de que El Frente Renovador El Albertismo El Grupo de Rossi Y Juntos por el Cambio Votaran El pésimo acuerdo de Guzmán Que es tan malo Como el acuerdo actual Digamos, ¿no? Que fue duramente criticado Por Máximo Kirchner Y por un sector importante De nuestros diputados Que votó en contra Bien criticado estuvo Digamos, ¿no? Bien criticado estuvo Este es igual O peor Pero Digo Cancelarlo implica Plantear una pelea De derecho internacional Público Una pelea Geopolítica Una pelea Con Que tiene sus riesgos Como toda batalla Pero Esa pelea Tiene sus riesgos Esto que tenemos ahora Es una condena a muerte Entonces Es una condena a muerte Entonces Lo que es insostenible Y no es realista Es este programa Es un programa Que no es realista Por lo menos Para los intereses argentinos Dos más La recuperación De los recursos estratégicos Y por ejemplo La estatización De Denoria de Sur De la Reserva de Litio A través de su absorción Por parte de YPF Litio Son medidas Que hay que hacer El primer día La primera semana El primer mes En Vicentín Etcétera La recuperación De El control Sobre determinados Recursos estratégicos Por parte del Estado Y Y lo cuarto Es Por lo menos Un primer shock De reforma impositiva Que implique La eliminación De los privilegios De este 4.5 Que está en Régimenes especiales Impositivos Que son Para darte el ejemplo Más burdo La eliminación Del impuesto a las ganancias Del poder judicial Que se nos va 0.7 Del gasto primario 0.7 Es un montón Es casi lo mismo Que cobran Los compañeros De potenciar trabajo En que estos sinvergüenzas Tengan beneficios impositivos O otro ridículo El grupo Clarín No paga IVA O otro ridículo La mega minería Tiene exenciones impositivas Entonces bueno Todo eso vuela Con esas 4 Reducimos el déficit Estabilizamos La cuestión monetaria Empezamos a plantear La cuestión de la deuda De una perspectiva Racional Puramente racional Y tenemos una base Para poder avanzar En los otros temas La semana pasada Fue toda la historia Con Mark Stanley Con el El embajador De Estados Unidos Con el tironeo ese De que no voy a tu oficina Que venís a mi oficina El otro día Por ejemplo El miércoles Vino Miriam Breckman A la radio Y decía Ni te podés juntar Con ese Porque es el imperio Ese cuestionamiento Ni te podés juntar Y a la vez Estamos en un sistema Diplomático De integración ¿Cómo imaginás En un gobierno tuyo La relación Con Estados Unidos Con el eje china Con el eje BRICS Posiblemente BRICS De la reunión Por ahí Pablo La puede contar Porque Digamos Primero una de las condiciones Que nosotros pusimos Es que nada De lo que se habla ahí Sea secreto Sea secreto Otra de las condiciones Que pusimos Es no hablamos De política interna Y otra de las condiciones Que pusimos Fue En nuestro territorio Porque la embajada Es territorio norteamericano Nosotros en nuestro Territorio nacional Y si era nuestra oficinita Mejor Porque Ahí tenemos Si no La varelita En algún lado Podría haber sido En otro lado Pero ahí teníamos Nuestra foto No a la alca O sea Teníamos un lugar Donde Es nuestro espacio Territorial Ideológico Y Además Fue en una carta Pública Que nosotros lo planteamos El problema Entonces yo Lo digo siempre Uno tiene que hablar Con todo el mundo El problema Es en qué condiciones Hablas Y qué intereses Defendés Y Yo creo que fue Muy importante Como Una forma De subir La vara De una política Que está Muy acostumbrada A arrastrarse A la embajada Norteamericana Pública Privadamente Que lo llama La secretaria Del subsecretario Del secretario Stanley Y se mean Encima De la emoción De ay que lindo Me llamaron la embajada Me invitan al club Entonces creo que Le subimos un poco La vara Internamente Y creo que es Un botón de muestra Muy chiquitito De que No por poner condiciones Y plantear las cosas Firmemente Como la planteamos En la carta Donde planteamos La responsabilidad Norteamericana En los procesos De estabilización Sudamericanos En el deudamiento criminal Con el fondo Etcétera No por eso Estás impidiendo La posibilidad Del diálogo Entonces Para responder tu pregunta Con una sola palabra Nosotros creemos En un mundo Multipolar Y que Nuestro polo Geopolítico Es Latinoamérica Por eso Uno de los partidos Que integra Justa y Soberana Que es nuestra línea Que es el partido Nuestro Es patria grande Porque Para nosotros No hay futuro No hay proyecto Nacional Sin proyecto Latinoamericano Y eso es un eje Absolutamente estratégico Y eso implica No tener relaciones Carnales Con la embajada Norteamericana Paula Sobre la embajada Norteamericana No mucho más La verdad Pero sí sobre El tema de la economía En el sentido De recuperar Una idea básica Del peronismo Que es que El productor De la riqueza Es el que trabaja ¿No? Esto de que existe Una sola clase De personas Las que trabajan Y ahí también Justa y Soberana Tiene un programa Digamos Muy desarrollado En el tiempo Además Sobre esta cuestión Que además Está en el centro Del debate De nuestro espacio Político Porque es ¿Qué es esto De la economía Popular? Y hay un menosprecio Digamos Muy grande Bueno Hubo declaraciones Hace unos días De Vudú Hablando con Artemio López Y de Malena Galmarini Donde básicamente Lo que se dice Es Ahí hay pobrismo Lo que hay El peronismo Es igual A industrialización Lo cual es una Gran mentira histórica El peronismo Es igual Al protagonismo De los trabajadores Eso es peronismo Entonces Hay una discusión Que a mí me parece Que es muy importante Dar Es muy importante Darla en términos Históricos Para saber Cuál es la profundidad Digamos Del problema De la generación De empleo Asalariado Registrado Y más aún En puestos industriales En nuestra historia Por eso yo ahora Además Como estamos muy cerca Del 7 de agosto Que fue anteayer Y que hubo Ahí una bendición A herramientas Y alimentos En San Cayetano Uno tiene que Recordar En qué se inspiró Eso Y eso se inspiró En una movilización Muy importante En 1981 El 7 de noviembre De 1981 Que fue una De las movilizaciones De algún modo Que puso un punto final De algún modo Desde la calle A la dictadura militar En la que El quien lideró Era Saúl Ubaldini Con la CGT Brasil Y con la consigna Paz, pan y trabajo Ese día Ese día se produce Algo muy emocionante Porque en la humilía El cura dice Varias veces Justicia social Había algo Que se sentía Ahí como muy fuerte En el aire Y de repente Estalló la marcha peronista Y estaba Las fuerzas de infantería Y se tiraron gases Y empezó la represión Y la gente Se quedó ahí Igual Y por primera vez Se cantó Se va a acabar Se va a acabar La dictadura militar Pero esa consigna Ya era paz, pan y trabajo Y después hay otro hecho Que se da En el mismo tiempo En simultáneo Muy impactante Que son 20.000 personas Llegando A tierras desocupadas Abandonadas Sin función social De ningún tipo En Quilmes Y Almirante Brown 20.000 A buscar un lugar Donde vivir Expulsados por las topadoras De Cachatore Expulsados por la liberalización De los alquileres Y construyen ahí Barrios Ordenados En términos urbanísticos Con equipamientos comunes Pero tienen que sortear Un tremendo cerco represivo De tal magnitud Que mueren 22 niños Y hay un sinfín De solidaridades Del arco político Que van de una punta A la otra La verdad Van Alfonsín Va Gualdini Va Saadi Va Carlos Menem O sea Es como una experiencia Muy impactante Se levanta finalmente El cerco Y se construyen estos barrios Pero si uno mira En esos dos eventos Están los problemas Que sufren Las grandes mayorías Trabajadoras Desde la recuperación De la democracia Desde ese primer momento Es paz, pan y trabajo Y tierra y vivienda O sea Realmente es el centro Del programa Planteado por Justa y soberana Paula Mencionás Los sentidos históricos Del peronismo Te comentaba fuera del aire ¿Te molesta que te pregunte por esto? No, para nada Ok Que una de las mejores Cosas que leí En el año Y en mucho tiempo Fue el libro Conocer a Perón Que escribió Tu viejo Juan Manuel Abalmedina Que te menciona Incluso En el prólogo Y no sé si al final En la dedicatoria Y pensar Bueno, siempre leer La historia peronista Es fantástica Para quienes somos Militantes peronistas Para poder conectar Con ese sentido histórico Pero pienso Y quiero preguntarte En un momento En el cual Estamos tan lejos De poder discutir El sentido revolucionario Del peronismo Y que al día siguiente Del cierre de listas Cristina dijo explícitamente Hay momentos en los cuales Si no se puede transformar Hay que llevar tranquilidad ¿Cómo se hace En esta época Para poder conectar Con ese sentido Del peronismo? Sí, yo siempre Le decía a mi viejo Cuando leía el libro Que me encantó A mí también Me gusta mucho La recuperación De Fernando Abalmedina De Norma Rostito Esa sobre todo Toda esa primera parte Del libro Me parece hermosísima Y todo el recuerdo De ellos Muy chiquitos Sentados Hablando con Leopoldo Marechal Con Jauretche Impresionante Todo eso es muy ¿Había cosas que no sabías vos? ¿Te enteraste leyéndolo? Hubo algunas cosas Que me convocó Mi viejo especialmente Para contármelas Por ejemplo Su última La última vez Que lo vio a Fernando Antes de que Las leyera En el capítulo Que nos iba enviando En borrador Y sí Y fue muy emotivo Porque además Estuvo ese raconto Viste Con el último abrazo Que fue como En el auto Él entró En la parte de atrás Fernando ya estaba Escondido Y bueno Entonces eso Escucharlo a él Y bueno Fue un poco Vivenciar Lo que significó Esa despedida ¿No? Los dos me parece Que sabían Que no iban a volver A verse Así que sí Y yo le digo También siempre Que a mí Me enamora más Aún si se puede decir El coronel Que el general A mí me impacta mucho El coronel Que desde una repartición De quinta jerarquía Que era un departamento De trabajo Construyó La gran secretaría De trabajo Y previsión Metió todo el mundo De los trabajadores Ahí adentro Creó la dirección De la mujer trabajadora Ya desde ahí Empezó a hablar Del voto femenino Perón Y bueno Finalmente Con la gran movilización Del 17 de octubre El coronel Se transforma En el general Pero ese proceso De la historia Digamos De esa voluntad política Espectacular Me parece impactante Y que Perón Está lleno O sea Nosotros hemos charlado Miles de veces Con Juan Por ejemplo Lo que fue Expropiar la prensa Que era el principal diario De aquel momento Y se hizo Por unanimidad En el Congreso Con una investigación Que llevó adelante John William Cook Mira Creo que desde la prensa Le disparan En el 17 de octubre Al primer martir Del peronismo Que fue Darwin Pasponti Si no me equivoco El propio 17 de octubre Desde las oficinas De la prensa Le disparan Y lo matan Mira Bueno Quizá me estoy equivocando Porque yo también A veces Porque invento Algunas cosas Que se me vienen A la cabeza Bueno Pero Este No Si es todo Un evento Igual El de ese diario Y después Y después sale Desde los sótanos De la CGT De Azopardo O sea Porque Perón Se los entrega A los 5 millones De trabajadores Representados En la CGT Entonces Otro gran evento Es el del Segundo plan Quinquenal Como esta idea De donde recuperar Esas imágenes De una fuerza Espectacular Que logra Perón Impulsado Desde la movilización Popular Es con el Segundo plan Quinquenal Porque él había ganado En 1951 Por un montón Yo que sé Por el 60% De los votos No me acuerdo Ya había Existido La intentona De golpe De Benjamín Menéndez Estaba corralado Porque la situación Económica Era muy complicada Evita Se estaba muriendo Y él En vez de hacer Una maratón A la derecha Como haría Cualquier dirigente Político hoy Sale A emitir Un mensaje Radial Por cadena Nacional Y dice Perón Necesita conocer Las necesidades De su pueblo Y convoca Al pueblo argentino A escribirle cartas Porque esa relación Epistolar Es muy fuerte Durante todo el peronismo Diciendo propuestas Terrible Increíble Es impresionante Ahora hay una muestra Hermosa Que digo que hay que ir A verla En el CCK Porque habla de eso De la participación Al poder De lo que fue Ese proceso Gente que mandó inventos Total Maravilloso Son propuestas Digamos de una ambición Que habla Como Qué importante es un pueblo Deseante Para poder también Conseguir transformación social ¿No? Cómo desea un pueblo En definitiva ¿No? Y el pueblo deseaba ¿Por qué? Porque Perón había cumplido Prácticamente en su totalidad El primer plan quinquenal Entonces el pueblo Podía desear Y escribía Cargándose un poco La patria al hombre Porque sabía Que se iba a realizar Eso que estaba proponiendo Vuelvo a la actualidad Porque si no Nos vamos a hablar De Perón Y no salimos más De ahí realmente Les voy a decir Una frase Un argumento Que anda dando vueltas Y díganme Qué les parece Para ganar en octubre Necesitamos que Maza Sea el candidato Más votado En agosto Y que sea individualmente El candidato Que encabece El 13 de agosto Esa foto ¿Quién dice eso? Bueno Porque suena Pero nadie se hace Muy cargo De decirlo ¿Sí? No, nadie dijo eso Yo lo escuché Yo lo escuché Es importante Dijo Es importante Que Maza sea el más votado Pero no es lo mismo De hecho Fijate vos Cómo son las cosas Que en TN Le preguntaron A quién iba a votar ¿Y qué dijo? No lo dijo No lo dijo El voto secreto Y los que no lo dicen Saben por qué Pero hay ¿A quién van a votar? Hay algunos sectores Como un ninguneo Al votante Yo te voy a decir Te pregunto quién lo dice Porque pasó una cosa muy loca Yo vengo de Tigre Vengo de Tigre De estar en En la casa Y justo estamos muy solemnes E históricos Pero en la casa Donde Atracaron Las tropas de Liniers Para unirse después En la estancia de los Marques Junto a los Gauchos De Puyredón Y Concretar la reconquista De Buenos Aires Después de las invasiones inglesas Y Ahí en Tigre Entre las La sobrenomidad histórica Vamos al barro triste De nuestra coyuntura actual Y Se está peleando Estamos peleando Estoy peleando yo Para que mi rival Nuestro rival Ponga su caripela En la misma boleta Que Zamora ¿Por qué? ¿Eso todavía se puede? Sí Hay un recurso más ¿Por qué? Porque ¿Para? ¿Querés contar Qué está pasando? Le voy a contar A nuestra audiencia Tigre es el cuarto distrito electoral De la provincia de Buenos Aires Es muy muy importante En términos de votos El intendente actual Se llama Zamora De apellido Es un tipo bárbaro Estudia filosofía Es abogado Muy comprometido con la gente Muy creído en los barrios Malena Galmarini La Cónyuge Y compañera Política De Sergio Tomás Massa Está Muy ¿Cómo puedo decir La palabra? Muy interesada En ganar la elección En Tigre ¿No? Ella es candidata A intendente Y hay una interna Hay una paso De una manera Absolutamente ridícula Lograron Sacarle A Zamora La posibilidad De competir Con la boleta De Sergio Massa ¿Por qué? ¿Con qué argumento? Con el argumento De que no había Comunión política Lo cual es bastante Llamativo Porque Galmarini Está en mi boleta O sea Está en la boleta Ella dice que Votarnos a nosotros Es tirar el voto Pero ella va En nuestra boleta Lo cual me parece muy bien Puede haber gente Que quiera votar Grabois, Abel, Medina, Galmarini Puede ser Como seguramente Va a haber mucha gente Que quiera votar Massa, Rossi, Zamora Ahora Si no existe la posibilidad De votar Massa, Rossi, Zamora Y solamente Grabois, Abel, Medina, Zamora A nosotros nos beneficia En lo particular Pero a Unión por la Patria Lo perjudica Y a Sergio Massa Lo perjudica Va a haber un montón de gente Que va a votar lista corta O no va a votar Y lo perjudica A Sergio Massa Y a Axel Entonces uno dice A ver, estos genios del voto Que son tan tacticistas ¿Por qué no son tacticistas En Tigre también? O los votos de Tigre No cuentan Para que Massa Sea el candidato más votado Entonces ¿Te puedo responder? Sí Massa no puede ser presidente Si no gana en Tigre Si no gana en su propio distrito Es difícil pensar Que pueda convertirse en presidente Pero Entonces ¿Qué es más importante Que gane en el distrito Que sea el candidato más votado? No, no Yo no abono ese argumento Yo creo que lo más votado Tiene que ser Unión por la Patria Por eso Entonces yo creo que lo más votado Tiene que ser Unión por la Patria No importa si gana en el distrito Porque Massa No es el candidato intendente En el distrito Es Malena Galmarini Lo que pasa es que acá También hay una cuestión De una especie De bien ganancial En la política Que después Mi ley se sube Al tema de la casta Y la verdad Que es medio difícil Contestarle Porque Si Tu compañera Pierde En un distrito Vos no vas a poder ser presidente A mí me parece Un argumento Totalmente tirado de los pelos Estoy absolutamente convencido Más que convencido Te diría Tengo certeza De que Cristina No cree eso Que cualquier persona Que No tenga intereses Creados en torno al tema Sabe que lo principal Es que gane Unión por la Patria Eso es lo principal Después si Massa Es el candidato más votado Cosa que dudo Porque seguramente Vamos a ser nosotros Bueno Será el candidato más votado Y además Es una elección Muy difícil Donde no nos sobra nada Y hay un montón de gente Que nos votan a nosotros Que no lo vota a Massa En las PASO Ni por casualidad Porque para algo Son primarias Las primarias son Para elegir lo que querés No para votar Lo que te queda ¿Está bien? Sí, está bien Para mí está bien Voy a hacer una pregunta Viste que pregunto Está bien muy seguido Tengo una necesidad De reafirmación En estos días Che, me quedan Las últimas Porque sabemos Que tampoco podemos Sacarles mucho tiempo Quedan los últimos días Antes de De las elecciones Hay una pregunta Hay una pregunta Que les hacen todos Que voy a tratar De reformularla Porque no es lo que me interesa Preguntarles Que es Si pierden La compañía No me interesa eso Si no Ustedes plantearon Que en caso De no ganar La interna Lo que les interesa Es que haya una serie De puntos Que se consideran Urgentes Para la próxima etapa Preguntarles ¿Cuáles son esos puntos? Y a la inversa Si ganan La interna ¿Cuáles son los puntos Del programa de masa Que ustedes deberían incorporar? Vos contestá Lo de masa Porque el programa de masa Yo no lo conozco No lo conozco ¿Vos lo conocés? ¿Alguno lo conoce? ¿Me pueden decir puntos Del programa de masa A ver cuál puedo incorporar? Porque tenés razón Es algo que no había pensado Claro Porque justo el único punto Que conozco Que es seguir este Rumbo macroeconómico Y el acuerdo Con el fondo monetario Es no negociable Para nosotros Los une el monotributo tech Con lo de la transferencia A Irlanda Todo eso Ahí puede haber algo Es que está mal hecho eso O sea Yo trabajé en la industria No sirve El monotributo tech No sirve No es una herramienta válida Pero no importa Se lo podemos dejar O sea Es negociable Pero dígame algún otro punto No, yo no soy vocero De la campaña de masa Desconozco Pero sos un tipo Muy informado Bueno No está presente el programa No está planteado de esa forma Y entonces ¿Cómo voy a responder Tu pregunta querido Pedro Rosenblatt? Vos quizás lo sabés mejor No tengo la más remota Ni más mínima idea Por lo tanto Seguramente Después de nuestro triunfo Cuando Cual Mark Stanley Venga A nuestro humilde Bunker Sergio Massa A felicitarnos Por nuestra victoria Les preguntaré ¿Qué te gustaría que incorporemos? ¿Qué puedo incorporar al programa? Bueno Vamos a escucharlo muy atentamente Bueno Entonces Ese tema Ese tema ya está Primera parte de la pregunta Primera parte de la pregunta No No La inversa La inversa ¿Cuáles son los puntos del programa De la Argentina Humana Que no son negociables O que les parece importante Que estén presentes? Muy bueno A mí me toca hablar La hipótesis de la victoria Y allá la hipótesis de la derrota No ¿Querés Jerarquizarlos vos? Jerarquizarlos Bueno Dale Supongo que vivienda y trabajo ¿No? Son el centro De los Bueno Nosotros estamos Hablando de la creación De Hoy Por lo menos en los primeros cuatro años 200.000 lotes con servicios Eso sí Gana él A él le vamos a pedir 200.000 Nosotros vamos a 500.000 Así es Y después Otra de las propuestas Muy importantes Que en realidad En un momento Estuvo casi al alcance de la mano Y después Se bajó Es el salario básico universal Nosotros Cuando fue lo del IFE Digamos Quedó como Demostrado de golpe Para sectores políticos Que había muchos sectores De la sociedad Que si no salían a trabajar No comían Entonces A partir de esa conclusión Se puso sobre la mesa Y parecía Que podía salir La idea de Un salario básico universal Pero bueno Rápidamente la política Olvidó esa cuestión Después de conmocionarse Y emocionarse Por esa situación Y ahora Nosotros creemos Que es fundamental Volver a retomar El debate Sobre el salario básico universal Y su forma De complementarlo Con el salario social Complementario Te doy algún dato Vinculado a eso Y a la urgencia De la cuestión En el último año Coincidente con la gestión De masa Aumentaron En dos millones La cantidad de pobres En Argentina Dos millones Un montón de gente Hay un millón De niños Niñas y adolescentes No pobres Indigentes O sea No tienen Lo suficiente Para cubrir La canasta alimentaria Que es la comida Las calorías Entonces Que eso esté Absolutamente afuera De la discusión política Bueno Es algo que nosotros No permitimos Porque nosotros Estamos planteando Esa agenda La agenda De los que No escucha Ni el loro Y La estamos planteando Primero Porque En distintos roles Hemos dedicado Nuestra vida A trabajar Sobre esa nueva realidad Que es una realidad Del mundo del trabajo No es una realidad Del mundo De la vagancia Porque estamos hablando De hombres y mujeres Que trabajan Y de sus hijos E hijas Que trabajan Sin derechos Y el salario Básico universal Que no es renta Es una contraprestación Y un reconocimiento Por el aporte Del Producto Bruto Interno Por el aporte A la calidad Y al tejido social De esos millones De personas Que como bien dice Paula Aparecieron y emergeron En las estadísticas A partir del IFE ¿Ustedes se acuerdan Que el gran quilombo Eran las filas Para cobrar el IFE? No hay que De hecho Primero planificaron 3 millones Y se anotaron 8 millones 11 millones Y 8 lo cobraron Creo que era Exactamente Llegaron a anotarse 13, 14 Y después cobraron 11 ¿Y quiénes son Esos 14 millones De personas? Son adultos Que trabajan Pero no tienen Ingreso registrado Regular ¿Por qué calculaban 3 millones? Porque miran Las estadísticas mal Entonces miran La tasa de desocupación Y piensan Que con eso Está resuelto el problema Lo que no miran Son los niveles De informalidad No entienden Que cuando se habla De población Económicamente inactiva Están hablando De más o menos 3 millones De mujeres Que realizan Tarea de cuidado Que como me enseñaron A mí Las compañeras feministas No solamente es amor Sino que es trabajo No remunerado Y si es trabajo No remunerado Lo que sigue Esa frase Es que hay que conseguir Que se remunere Es decir Porque si vos solamente Te quedas En plantear Es trabajo No remunerado Y no avanzas Esa es la remuneración Que es algo El planteo El planteo de Nosotros no nos vamos Estás esperando Estás esperando Que venga el próximo sapo Y yo la verdad Es que no No soy Yo soy argentino Latinoamericano Soy más de otro Más del asado Es una linda palabra Es una palabra Me gusta como palabra La época también En todo En el laburo En todo Mucha flexibilidad Mucha ductilidad Líquido Exacto Líquido Sólido Pero no estable Hasta ahí Bueno pero Sólido No Esto sería Líquido Pero estable Claro Es un fluido Nonutoniano Epa Yo pensaba En Ana Paula Ductil Pero es otra Bueno Si se entiende Lo que estoy diciendo O sea Introyectamos Esa característica De ductilidad Que Una cosa Es ser Ductil Si se quiere En elementos De naturaleza Puramente táctica Y otra cosa Es cuando tu táctica Se convirtió En tu estrategia Y otra cosa Es cuando No tenés estrategia Porque una táctica Que deriva De una determinada estrategia Que decía Perón Sobre la estrategia Que es la conducción Estratégica Y que es la conducción Táctica Eso es lo que Por ahí Los compañeros No le están Prestando atención La conducción Estratégica Marca los grandes ejes Que pueden ser Tierra, techo y trabajo Soberanía Justicia e independencia O si agarramos Un eje Que puso Cristina Priorizar el programa Y agarrar El bastón de Mariscal Que era lo que estuvo Diciendo Cristina Durante los últimos dos meses Esa era la orientación Estratégica La orientación Estratégica No es quien es El cuarto concejal De Tigre O si va con boleta Con preta Armadini Eso es táctica Eso es táctica pura Y corresponde A otro segmento Ahora Si tu opción táctica Está totalmente disociada De la orientación Estratégica Hay un problema Muy serio En el rumbo Y en la orientación De un proyecto político Y yo creo que en este momento Hay una disociación Absoluta Entre un planteo estratégico Que siempre En el fondo Lo que está Es la felicidad Del pueblo Y la grandeza De la patria Por eso En esos objetivos En el del programa Y el bastón del Mariscal En las tres T En la felicidad Del pueblo Bueno Está eso Soberanía Justicia Independencia Está eso Si pareces A orientación estratégica No tenés nada Vamos allá Nos estamos acercando Al final Porque también me dijeron No le saques Demasiado tiempo Y ya llevamos Prácticamente una hora Pero no puedo dejar De preguntarles Las últimas Perdón Pregunte lo que La de ustedes Fue una de las campañas Con mejor performance En redes No solo en términos De comunicación Sino también De participación E interacción Planteándolo ahí Con un lenguaje digital ¿Qué lugar tienen Las redes En la Argentina humana Y cómo se conecta La política territorial Con la política digital? Wow Ah, te maté con esa Bueno, porque eso Le podés preguntar a Vale Que maneja las redes Porque yo no tengo Ni las claves De mis redes ¿De verdad? Sí No tengo las claves Haría desastres Sí, menos mal Gran decisión Haría desastres No, porque hay un A ver Primero que Nuestros compañeros Y compañeras Que hacen contenido Son todos militantes O sea No hay un No sé Estudio De qué sé yo No sé qué hace Masa con las redes Pero supongo Contratar a gente Para Que a parte A mí me duermen En esos spots O sea Tienen menos onda Que un renglón Segundo Porque Este humilde estudio Aportó Lo mejor de la campaña Que fueron los shingles La fábrica de shingles No te digo Y entre los shingles Y el bailecito De los periodistas Que le ponían Toda la onda al shingle O sea Era Vamos a decir ¿Los periodistas somos nosotros? ¿Nosotros o Pagni? ¿Pagni qué tiene que hablar con el shingle? No capaz lo encontraste bailando un shingle ¿Qué sé yo? No, ustedes Ah bueno ¿Ustedes? Nada por estos pasos No, no Los pasos eran geniales No, a mí que me digas periodista Es una Es una No se reconoce Pero está elogiando tus prohibidos ¿Qué son los prohibidos? Los pasos No, no Son muy buenos los de los tres No, yo quiero decirles que Me genera una sana envidia Lamentablemente la fábrica de shingles No es vinculante Si no Hay balotaje entre Moreno y Grabois Qué país hermano Imaginate ese país Un balotaje Entre Moreno y Grabois Pero de verdad que Se notaba acá Pido perdón Paula Para hacer un estudio sociológico De los shingles Es una falta de respeto Enfrente tuyo Pero los shingles vinculados Por ahí podemos poner alguno Los shingles que hablaban De la candidatura de ustedes Lejos de la resignación O incluso de la bronca Que tenían Porque los shingles de Moreno Son puteadores ¿No? Como Guillermo Los shingles de Masa son Fondo Monetario Todos hablan del fondo monetario Y los de ustedes Hablan del amor De la patria Como una cosa medio espineteana Que anda dando vueltas En esos shingles En mucha poesía Muchas propuestas Y son muchos Realmente son muchos Porque pareciera que hay Una militancia como muy convencida Además algunos tienen Una elaboración musical El de la grasa De las capitales Es increíble O sea No sé cómo hicieron eso Bueno ese chabón Se llama cortoplacista Y todas las semanas Nos manda shingles Para ustedes Y es uno mejor que el otro Realmente Es uno mejor que el otro Bueno la virtualidad Con la realidad Con el territorio No te la dejo Déjamela para otro día Porque ya estoy un poco cansado Y refriado Y es compleja la respuesta Es difícil A mí me gustan las dos cosas Pero estoy más En el territorio Porque siempre milité En las barriadas En las cooperativas Y bueno Y ahora Es como Que de alguna manera Como decía al principio Me toca la parte linda Que es O sea La cantidad de militancia Que hay en la Argentina Que todos los días Le ponen hombro Silenciosamente Sin quejarse de nada Sin quejarse de nada Sin ir pidiendo cargo Sin quererse concejal Que está en los comedores En los merenderos En las cooperativas En los barrios Y Es una lucha constante Contra el sistema Y contra Contra nuestras propias Contradicciones Como pueblo Contra nuestros propios egoísmos O sea Y esa militancia Que es la mejor militancia Que hay Para mí Que es la militancia de base La mejor militancia Que hay Sin descalificar a las otras Pero yo Pienso que es la mejor militancia Que hay Y además pienso que De ese sector social Va a salir la fuerza política Y sumada A los científicos Sumado A los comunicadores Sumado A los que están Disconformes Indignados Que no aceptan Este sistema injusto Pero que la fuerza Propulsora de todo Como fueron los descamisados Y los cabecitas Durante el 17 de octubre Van a ser los nuevos excluidos Ahora Estar todo el día En esa trinchera Es muy Es jodido Doloroso Y Ingrato En algún punto Y ahora Fue todo En esta semana Fue toda una cosa linda Digamos Porque Porque íbamos a A compartir Lo que soñábamos Que podíamos hacer Con la esperanza De efectivamente Poder hacerlo Así que En ese sentido Esa territorialidad Fue Muy Copada Yo agrego Que organiza El territorio La cercanía Y las relaciones humanas La política Lo virtual Nada En general Te puede generar Un montón de problemas Te desorienta ¿Quién llegó? Uff Que no te escuché Como si fuera tu casa Como si fuera tu casa Es su casa Ha llegado Afelia Fernández Al estudio No ha sido Invitada por nosotros Así que bueno Se ve que vio luz Y pasó Juan quiero que leas Por favor este mensaje Si no te molesta ¿De quién viene? Abuela María Elena Yo voto Grabois Gracias abuela Es mi abuela Es tu abuela Si claro Ah y si me vota tu abuela Ya gané La verdad que Te vota mi abuela Es un voto Que debería valer doble Che Ofe Estamos discutiendo Relación entre Lo territorial Y las redes sociales Y acá Como somos medio vintage Podés contar Tu experiencia en Facebook Podés contar tu experiencia En Facebook Dice Ophelia Fernández Ah me está burlando Te está descansando Te está descansando Oime ¿Vos entendés que me está burlando? Porque Facebook Es una red vieja Ah estuve en Meta No te estaba descansando No Estuve en Meta ¿Y cómo fue eso? Espectacular Mejor que con Mar Stanley Hay que ver Quien está más arriba Igual Meta perfectos Meta ¿no? Lo que pasa es que Bueno los que me atendían Eran gente muy simpática Muy copada De la República Argentina Que trabajaban para Meta Pero por ejemplo Me explicaron La creación del Ministerio de la Verdad Algunos leyó en 1984 El Ministerio de la Verdad Es el que define lo que es verdad Y lo que es mentira Bueno Como recibían críticas Cuando hacían las fake news De quien decide esto Que es un CEO Quien decide que es fake Y no es fake Entonces bueno Llamaron A un negro Un chino Un judío Una lesbiana Un gay Un enano Un ciego Creo que hay un latino No sé si hay un pobre Algún Bueno Hicieron como una cosa medio Así YNCA Como para abarcar las diversidades Y no me estoy burlando De las diversidades A ver si se entiende Esto es tipo Estoy burlando De los que utilizan La diversidad Para Hacer marketing Claro Y poner un velo Sobre La tiranía del mercado Entonces ellos definen Lo que son Las fake news Y la señora Que me atendió Me lo decía Encantada De la democratización De Meta Entonces yo le preguntaba Bueno Pero quien define El consejo superior De la verdad El CEO de Meta Claro Y después cuando nos fuimos Había que poner algo En el muro Que no era un muro virtual Sino que era una pared Entonces Nosotros pusimos Paguen los impuestos Porque no pagan impuestos En Buenos Aires ¿Es indeleble o después lo borraron? Es indeleble Pero lo pueden pintar Pero no creo que lo hayan pintado Porque son muy democráticos Y eso no violaba Ninguna norma De convivencia Me invitaron Para discutir Las normas de convivencia Política durante la campaña electoral La única cosa Que pudimos tal vez Aportar Es que para Las reglas De lo que implica La discriminación En redes Faltaba Esto también fue una idea de Vale Faltaba la aporofobia Que es la afobia De los pobres Por ejemplo Garchan para embarazarse Y cobrar la guache ¿No? Esas cosas Que dicen los gorilas Que a veces Un poquito sutilmente Repiten algunos nuestros O no contestan ¿No? Claro O no contestan Exactamente Entonces Bueno Lo iban a consultar Con el misterio de la verdad Y nos iban a dar Una buena revolución Pero igual Venía por otro lado Ofe La cuestión era La relación Entre la política territorial Y la virtualidad Y como No Igual puede quedar ¿Qué? ¿Vos y yo? Claro Ofe Ofe Es la virtualidad Vale ¿Puedo poner tres jingles? De hecho Ofe No es real ¿Tengo tiempo Para poner tres jingles? Ofe Eso nos logramos Quiero poner La grasa de las capitales Porque realmente es una obra Que merece ser escuchada La de los auténticos decadentes Que mandó Juan Estagno Y tenemos una novedad Un jingle que no salió al aire Joder Ponés volumen afuera Un jingle que va a debutar Ahora con la presencia acá De los candidatos Juan Grabois Y Paula Valmedina Pero primero vamos con los clásicos Primero vamos con los clásicos Dale Te importan aún tus ideales Te importa esta nación Este año en las presidenciales Ahí podía terminar el ciclo Y ya estaba bueno Porque tengo que votar A otro neoliberal Que viajará Vos, damos Sin drama La oportunidad está aquí En la paz Hay que elegir Pagarle todo al fondo La patria Vamos a abrirnos camino Cueste lo que cueste A forjar ese destino Que el pueblo merece No trances más Con la Argentina trabajadora Contra la elite conservadora Una nación justa y soberana Una existencia digna y humana Sin los fascistas Sin los caretas No permitamos que nos sometan No se vaca más No se vaca más No se vaca más No se vaca más El dogma de los liberales No se vaca más Que para la realidad Este año en las presidenciales Lo optamos a jugar El Chaitoski argentino Le mandamos un abrazo Es un fenómeno Parece que se merecía Que Juan y Paula Escuchen su jingle Porque todas las semanas Nos manda uno Y es uno mejor que el otro Ponemos el de los auténticos decadentes Y después vamos con el estreno Y ya los dejamos ir Porque me imagino que Por ahí está esperando El embajador Vaya a saber uno de dónde Este lo canté Todo el fin de semana El de los papás de Brown Todo el fin de semana Este es más bardero Este es más bardero ¿Cómo me voy a olvidar que en 2013 cago a Cristina? ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Empezó a militar con los gorilas Nunca le he hecho al general Es muy amigo de Cristalina Por eso en esta elección Yo me la juego por la Argentina Es mi ilusión ver la Cristina Congrabo y se abalbedina En el balcón una vez más Pidiendo a los trabajadores unidad Todos los días me acuerdo de ella No hace decretos, ahora hace querellas Esta proscripta falta la jefa Es una democracia muy berreta Falta Cristina en la boleta Yo no me olvido cagones de mierda La conductora del movimiento La única que despierta sentimientos Es mi ilusión ver la Cristina Congrabo y se abalbedina En el balcón una vez más Pidiendo a los trabajadores unidad Vamos con el último Decirles que la fábrica de jingles El sábado vamos a tener una velada En vivo, vedada Le llamamos la vedada Donde vamos a elegir el mejor jingle por fórmula Va a ser difícil elegir el mejor jingle De la fórmula Pueden votar ustedes Grabo y Zaval Medina Que han recibido la mayor cantidad Junto con Guillermo Moreno Imagínense ese país, ¿no? Balotage, Grabo y Zaval Medina Guillermo Moreno A Guillermo le sí le podemos negociar propuestas Bueno, cuando vino acá Dijo que le caías bien Me cae bien también Tiene sus cositas, ¿no? Pero lo que dice La de arriendos rurales Es absolutamente cierto Tiene razón Aparte de la ley de arriendos rurales No sé si Moreno lo sabe Porque él es muy peronista Pero no sé si es particularmente Un hombre amante de la historia del peronismo La ley de arriendos rurales La primera le hizo Perón Eran 7 años con vivienda higiénica La voltea Honganía 5 años Con vivienda No decía higiénica La de Honganía la voltea Videla 3 años No habla más de vivienda Eso perjudica a los pequeños productores La visión de Moreno Tiene más que ver con la agricultura extensiva Pero igual estoy 100% de acuerdo Con lo que él propone Moreno, votame La veo difícil La veo difícil Vamos con el último El último Que es una producción propia De... ¿Se puede decir? Sí, sí No había hecho yo de grabó esto De Marcos Aramburu Lo grabé esta mañana Que no había hecho ninguno Y... Te nervioso Y va a salir el jueves Y va a salir el jueves Ah, es mucha presión Es demasiada presión De hecho, si quieren Vayan yendo Y ponemos el jingle No, no Comerán Y escuchamos entonces En exclusiva Una primicia Obviamente ¿Quién la va a tener? Si la hizo Marcos Aramburu El nuevo jingle Para Juan Grabó Voy a tomar por vos Otro trago para olvidar Que la jefa lo eligió a él Que es un facho neoliberal Que poco a poco Nos fuimos yendo Que poco a poco Nos fuimos yendo De lo popular Pero queda una opción La del trabajador Que sale a militar Al barrio a caminar Que sale a discutir Y a decir Que nos fuimos yendo De lo popular Que hubiera hecho General Perón No importa que haga falta Lo vamos a hacer Que nuestro candidato No sea un traidor A todos tus amigos Hay que convencer Habla con tus hermanos Y con tu papá Los pibes militando A Juan Grabó Los pibes militando A Juan Grabó Y nos paramos Nosotros Lo que pasa que Todavía no lo puede decir Pero faltan tres días Juan ¿Cuándo lo va a decir? En el cuarto oscuro Juan No sé si te vas a enterar No me voy a enterar Por ahí te enteras Por ahí te enteras Muchos años después Como cuando confesó Que votó Al FIP Claro Al Colorado Ramos Claro Al Frente Izquierda Popular Bueno Votá Unión por la Patria Por la Izquierda Nacional Vendría bien Que lo diga antes ¿No? No, no Nosotros nos la bancamos Con los pibes Como dice la canción Está todo bien No necesitamos Sí, la necesitamos mucho Y la queremos mucho Pero bueno Nos bancamos la situación Como es Les despido Les agradezco Muchas gracias Por venir acá A Tres Estrellas A Gelatina No sé qué va a pasar El domingo realmente Pero nadie se arrepiente De ser valiente Y lo que están haciendo ustedes Es muy valiente Muy bien Muchas gracias Felicitaciones Muchas gracias Juan Grabois Ah, tenemos que sacar la foto Juan Grabois y Paula Valmedina Han pasado por Tres Estrellas Vamos a aplaudir Y nos vamos a sacar una foto Ahí donde vamos Un toque Sacamos la foto Ahí no No Ahí ¿Aca? ¿Esto hizo? Ah, no 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 Bueno Yo No 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 ¡Suscríbete al canal!